¡De ninguna manera! ¡Me niego a rematar el hotel! Comprendo tu desazón, Francesca, pero seamos pragmáticos. Los números no mienten. A este paso, en tres meses, no podremos ni siquiera cubrir la planilla. Pongo de mi plata. ¿A cuánto asciende? No se trata de usar la chequera. Con recursos propios podrás salvar el hotel, quizá. Pero ¿podrás hacer lo mismo con las otras doce empresas que se vienen a pique? Necesito un coñá. Lo que necesitas es ajustarte el cinturón. ¿Cómo? No verás utilidades en varios años. ¿Cuántos? Según Carlos Taboada, no menos de cinco. Y la recuperación es incierta. Necesito un coñá doble. ¡Sube rápido, pues, tía! ¡Qué bravo! Sino que ahora no está Pepe, tengo que hacer el chofer y cobrador. ¿Qué es eso? ¡Ajúdala! ¿Qué es eso? ¡No te pases, pues, tía! ¿Cómo vas a venir con semejante bulto? ¡Tremendo paquete! Ya, le estoy ayudando. Ya, usted no se meta, señora, ¿ya? ¿Cómo vas a mirar tremendo paquete? Encima, recontra pesado. Ya, siéntese, ¿ya? Ya, y me van a escuchar, ¿ah? Me van a prestar atención. A partir de ahora, pasajero que viene con bulto se va a... Maripaz. Que sepan que los pasajeros que traen bultos, no importa qué tan grandes o pesados sean, yo los voy a ayudar, porque yo estoy para servirlos. Bien, gracias por su atención. ¿A dónde vas? A la avenida, pero creo que mejor agarro tu carro. No, 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 no. Por favor, no te bajes, que mi unidad está recién remodelada y yo soy un excelente chofer y cobrador. Además, no pagas pasaje por ser escolar. No, yo prefiero apagar. Ah, listo. Señora, por favor, se dale el asiento al escolar. ¿Este es mi sitio? No, 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 por favor, no pagas pasaje por haber traído bultos. ¿Ah, sí? Sí, en serio. Estoy borracho, ¿no? Qué gracioso la señora. Por favor, por favor, por favor. No, 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 todavía no, todavía no. Permíteme, permíteme. Permíteme. Listo. Ahora sí. A ver, a ver, su atención, su atención. A ver, estimados pasajeros, la empresa de transporte Espetito se preocupa por su seguridad y su comodidad. Y ahora que están todos ustedes cómodamente sentados, proseguiremos con la ruta habitual. Permiso, sí, permiso. Una sonrisa Tú eres el motivo que me inspira Quiero estar contigo noche y día Bajo aquí, aquí. Sí, dame un minuto, dame un minuto, por favor. Yo me encargo, yo me encargo, por favor. Tómate tu tiempo, baja con cuidado. Sí, perfecto. Sí, un placer. Estamos para servirlos. Sí. ¿En serio no estás borracho? ¿Qué me ha dicho? Y ahora pagas tu pasaje. Tienes que ajustarte y comenzar a vivir con menos lujos. Menos lujos. No me veo tomando un cañazo. Pero una tiene que hacer lo que tiene que hacer. Sí lo sabré yo. Sí lo sabré yo. Dígame, señora Francesca. Claudio, lo que tengo que decirte es muy difícil para mí. Espero que me comprendas. Ay, señora Francesca, no me asuste. Sustos ya hemos tenido bastantes. Más bien se trata de ese tipo de cosas que una se ve obligada a hacer a una en contra de su voluntad. Sí. Conozco ese sentimiento. Entonces seré directa. Estás despedido. ¿Qué? No es nada personal. Has cumplido a cabalidad con tus funciones. No tengo ninguna queja de ti. Pero, señora Francesca, yo... La situación financiera de la empresa es gravísima. Tengo que ajustarme. Comenzar a vivir con menos lujos. Oh, por Dios, ¿ajustarse? No lo comentes con nadie, por favor. Seré una tumba. Sabes que aún no ha un atrapado, Claudia Llanos. Ella anda suelta por ahí amenazando mi vida y la de mis seres queridos. Por eso necesito a Pacho. Tuve que elegir, perdóname. Se te pagarán tus beneficios de ley y lo que te corresponda por despido intempestivo. No se preocupe, señora Francesca. En estos momentos cojo mis cosas y me voy. Tómate tu tiempo. No necesito tiempo. Irá donde tu familia. No, voy a buscar a la familia Bogani. Tal vez todavía ahí me quieran. Permiso. Ay, Jimmy, por favor, no me vas a reír. Se me van a abrir los puntos. Es que solo a los González se les puede ocurrir semejante cosa. Coqui, pues, empezó a correr la bola. Y después Tito, Joel y yo nos encontramos con mi abuelo haciendo una videollamada y estaba haciendo unos gestos bien extraños. Y llegaron a la conclusión de que tu abuelito era gay. Bueno, entonces resulta que no tiene novio si no tiene novia. Oh, linda la tortolita. A mí me cae bien, pero mi tía Tere no la pasa. Mi tía me acaba de mandar un mensaje. Me ha dicho que voy a la azotea, no sé para qué. ¿Seguro quiere que le ayudes a colgar la ropa? Sí, seguro. Mejor voy de una vez, mi amor, ¿ya? Porque tú ya sabes que mi tía es bien intensa. Te amo después, ¿ya? Te amo, mi amor. Yo también te amo. Chao. ¿Sabes algo de Cris? No. ¿Sigues molesta? Papá, eres incapaz de darte cuenta de las cosas. Por favor, hijita. En este momento solo tengo cabeza para pensar en Claudia Llanos. Estás siendo muy injusta conmigo. Por favor, si hablas con Cris, dile que se cuide mucho. Tenemos que estar muy alertas. Te quiero. Ese guachimán inservible nunca está donde se le necesita. Pacho. Don Diego, buenas. ¿Alguna novedad? No, todo bien, todo tranquilo. ¿Y el vigilante? Bueno, me pidió que lo cubra porque iba a hacer sus necesidades. Bueno, yo no puedo esperarlo para recordarle sus obligaciones. Pero le vas a decir que él no puede dejar su puesto bajo ninguna circunstancia. Si es necesario que se ponga pañal. No se preocupe, señor. Yo se lo diré. Voy a salir un rato. Mi hija se queda. Está bien, no se preocupe. Yo cuido a su hijita porque la estimo demasiado. No por lo que usted me paga por mis servicios. Bonito color de camisa. Sí, gracias, señor. Este, doña Francesca, ¿se va de viaje? No, Pacho. Soy yo el que se va. Debido a las actuales circunstancias, doña Francesca tuvo que optar y... Y bueno, no te puedo contar más porque es confidencial. Ay, te queda lindy la camisa. Te la regalo. Se te va regia. Adiós, caro mío. Arrivederci, Pachito. Adiós, Pacho. Adiós, recuerda. ¿Qué diría, mamita Cholita, si me diera? Bueno, a seguir chambeando. Sí, señorita. Soy la titular de la línea. Quisiera cancelar mi servicio de cable. Por tiempo indefinido, sí. Gracias. Bueno, servicio de cable ya está cancelado. Buenas, buenos días. Quiero cambiar mi servicio de internet por uno más económico, con menos velocidad. Y el celular también con menos gigas. Bien. 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 Bien.